Penal para Islandia, señoras y señores. Ahí está Sigurdsson. Sigurdsson para el gol y queda la cagada. Barra de Islandia. La devolvió a Islandia. La tiró para la isla Sigurdsson. Desazón total, señoras y señores. Volgograd Arena. Esto al parecer termina 2 a 0 para Nigeria. Sigurdsson a las nubes.